El MAS en el Consejo Municipal señala que se pedirá, se amplía la investigación por las denuncias de la concejal Cecilia Chacón por supuesto favorecimiento al caso Terza y World Trade Center al propio alcalde de La Paz. La Alcaldía de La Paz suscribió en 2017 un convenio para la construcción de un proyecto en la curva de Holguín. Surgieron denuncias de irregularidades en el documento. Por otro lado, se habla de un supuesto favorecimiento a Terza, encargada del manejo del relleno sanitario de La Paz porque la esposa del concejal Fabián Ciñani formaba parte de dicha empresa. Ahora, el concejal del MAS, Jorge Silva, dice que la investigación debe alcanzar a Luis Revilla. Nosotros ignorábamos esta documentación que hoy día o el día de ayer la presentó la concejal Chacón y que amerita, se reiteró, una explicación, un informe por parte del alcalde o en caso contrario nosotros vamos a solicitar la ampliación de la denuncia. Todo surgió a consecuencia del caso de un supuesto favorecimiento a Terza que debía tratarse en la Comisión de Ética del Consejo Municipal porque la esposa de Ciñani formaba parte de dicha empresa. Luego salieron a luz nuevas denuncias de la concejala Cecilia Chacón quien pertenece al partido del alcalde. En este momento me estoy jugando todo lo que tengo, todo lo que soy estoy perdiendo oportunidades políticas y me estoy exponiendo al cuestionamiento público y de la sociedad por defender algo que considero que es justo. Entre tanto, Ciñani asegura que su colega concejal y del mismo partido dice mentiras, sostiene que no existen irregularidades y que no se favoreció a Terza. Hay demasiadas cosas irregulares en lo que ha planteado la concejala Chacón no solo en el fondo, porque mintió, porque tergiversa, etcétera, sino en la forma, dos años después. El empresario del convenio realizado con la alcaldía forma parte también de la empresa Terza.